Los cambios en el sistema universitario requieren de actualizaciones en las distintas escalas de la función pública. Así lo ha manifestado la consejera de Salud del País Vasco en el Foro Salud de Nueva Economía Forum en referencia al acceso de las enfermeras al nivel A1. Es algo que corresponde a la actualización de los tiempos. Eso tiene que traducirse en un A1 o en un A2. Es una cuestión en la que trasciende más allá de un servicio de salud. Lo que también tiene muy claro la consejera vasca es que todas las regiones están sufriendo una grave escasez de profesionales, especialmente médicos de atención primaria, pediatras y enfermeras. Yo creo que tenemos que estar todos por las soluciones y por aportar a las soluciones y a las mejoras, no la búsqueda de culpables. Así ha abogado por revisar y planificar las necesidades de profesionales, teniendo en cuenta los que se van a jubilar, los que se pueden incorporar y las necesidades de salud de una población cada vez más envejecida.